La que puede, puede, la que puede, puede, la que puede, puede, la que puede, puede, la que... Todas las Barbies se están panchando, hago que se queden Todas las discos mueren por verme tirando poteres Saben que le meto, me tienen respeto, respeto y escaré Entre se prendo, no me sorprende, la que puede, puede Ago que suene, hago los deberes La nene y la nene, respeto y escaré Putas y choferes Lujo y placeres La vida en hoteles La que puede, puede Trámonos arriba a todo el mundo que llegó pa' Quito El que le gusta es tu serra y a los chavalitos Quiero más plata, plata, plata y sentirme rico Para seguir comprando cosas que no necesito Todos los trago gratis cuando llego Toda la gente, happy, soy muy bueno Vendas un metro y te meto un gol Muy exclusivo a tener mi flow Más cosas Jimmy Otega un gol En la terraza tomando sol La que puede, puede, la que puede Puede la que puede No me cierra, una moto sierra cocinada de piedra lo tira el chofán Música perra, ruina la tierra, cotizada como soja Estoy como Mary, como Tim y como Lola, estoy high Si digo verdad, me van a limpiar como Natasha High Esto suena fatal, tocaron el escape Esto no es Japón, pero me tomo un sake Puta soy pícaro, juega con leche, soy pícaro Hasta que no quede oxígeno Enfrente de la cámara, en plena jarana, acaba mi cama, manchá las sábanas Con cargara de banana, saca la cáscara, para saciar sus ganas Para de apagar la lámpara, no bastara, no va para, me matará No lo ve, happy la palabra no va tanto Está lleno de capper y de fandom, nunca revivieron en un antro Vivo más adelante, no de adelantos, yo nunca suplico, te apago su planto Ya sé que le encanta cuando canto, por eso tanta llanta, así poco llanto Cambio, carreo la partida, Rambo, bicho y alcohol, tango Estoy pa' comprarme el Lambo Porque la que puede, puede la que puede Puede 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 la que puede No, 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 no. ¡Suscríbete!